Causa polémica, desagradable foto de Michelle con exceso de maquillaje. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Achis Achis. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal, compartir el video con todos tus amigos y dejar tu like. Y ahora sí, empecemos con el video. Y eso que dice que es la más guapa, pero en plena transmisión de Enamorándonos, le brotaron sus interracciones. No hay día que el programa Enamorándonos deje de meterse en escándalos, entre descuidos íntimos, peleas, infidelidades, sexo y más. Sin embargo, la que ahora llevó toda la atención hacia ella fue Michelle, ya que se le ocurrió salir con exceso de maquillaje en plena transmisión y generó polémica. Lo más impactante es que la consideraban como la más guapa de todas las integrantes del show de TV Azteca, aunque después de verla así ya no piensan igual. Michelle estaba llorando y las cámaras la captaron, por lo que le hicieron un acercamiento para capturar este emotivo momento que se convirtió en un desagradable recuerdo. Todos se dieron cuenta de que usaba mucho cosmético debido a sus imperfecciones que le brotaron y fue demasiado tarde para cubrirlas ya que estaban en vivo. Las reacciones del público no se hicieron esperar, varios se decepcionaron de Michelle, otros atacaron por mentirosa y los más relajados se burlaron de ella con memes promocionando irónicamente maquillaje. Déjame aquí abajo en los comentarios que te pareció esta foto de Michelle que causó mucho revuelo en las redes sociales. ¿Crees que hace bien al utilizar mucho maquillaje? Y esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus amigos y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!